DJ Memo, el original mezclando en vivo Mamá y ella pide maíz, mamá y ella grita maíz, mamá y Mamá y, mamá y papi dame maíz, mamá y, mamá y, mamá y, papi dame maíz, mamá y Vamos pa'lmario a buscar una habitación, esta noche tú la pasas conmigo Busco una gata para acariciarla, conmigo pasará un momento divino Vamos pa'lmario a buscar una habitación, esta noche tú la pasas conmigo Busco una gata para acariciarla, conmigo pasará un momento divino No me la sacude, 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 déjala que sude, que sude, que sude Tenga loco a nule, no voy con la fule, dale mami sube, ma sube, ma sube Llévame a la nube, dale mami sube, me la acumule, pa' mí no lo dudes No hablo con azules, no me lo destruye, déjala que puye, que puye, que puye Mamá y, mamá y, papi dame maíz, mamá y, mamá y, mamá y, mamá y, mamá y, mamá y Canta como se mueve, dale que tú puedes, dale que tú puedes, esto es lo que sucede Mami ven aquí, mamá y, quítame el gel, mami ven aquí, mamá y, quítame el gel Me fascina, cuando me laves la cabeza en la piscina, dale mami, está de pinga, yo te quiero pero tu amiga está más linda La morenita, dame un chance, no soy gente pero soy el cantante, ahora dile a tu novio que arranque Yo soy el gordo que tu floto entranque, entranque Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl, mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar, no sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel, jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Por qué tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios, te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti, y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor, no sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica yo te fallé, cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorarme a asegurar que ya tengas tu misma forma de amar Créeme, pues mi alma te habla y no te miente, mis ojos se acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amar, te volver a querer, te volver a tener cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor, sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Sin tu amor, mi corazón te boca en mi Sin tu amor, el drama, mi amor, mi amor, mi amor Puedehh, vamos a preguntar sin tu amor, vos queremos pagar ¿Meватan gracias, appreciatehh? Viétra herida,待ってo Es conmigo para Amazing Mother Si te radio theta, yo dije no No estoy feliz No soy baby例 No estoy feliz De la cama y dale te Rachel No es Bryree No puedo amer fragrance No está company No sé si mal No te pero si sweets ¡Suscríbete al canal! 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 Dando, dándole, yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole, dando, dándole, dando, dándole, yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole. Ay, dime a quién no le gusta el sexo. Ay, dime a quién no le encanta eso. Ay, dime a quién no le gusta el sexo. Ay, dime a quién no le encanta eso. Dicen que soy un charlatán, porque me gusta arrapar guayalita y a toda la que aparezca a ti. Envuélvote porque me critican, conmigo se quitan, no soy el más sueldo, no se come mierda más. No te quede fina o alineala, hasta berriala. Tú sabes más que yo me pasaría así, así. Ando, dando, dándote tú el día. Dando, dándole, yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole. Dando, dándole, yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole. Si quieres, no empezamos al bailar. Cámate a una amiga bien chulita y ven acá. Tengo hambre, ay, qué pena me da. Ay, papá, eso se hace así sin enamorar. Yo sigo hallando ahí, no, no, wey. No sé qué tenía allá atrás. Es un arma poderosa para guerrear. Tengo en la cocina, tú encima o del lado. Soja las palas, él la tienes a ver, wey, ah, wey. Amigos, mármita, yo sé que tu no crees me va a invitar. Turo. Lo que me gusta es que a ti te la llevas. Turo. Todos los que tienes ella sale a vacilar. Turo. Mi gata no pade a hacer porque. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. ¡Eh! 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 ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 La toque, mi vida ya se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el botín de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Púnica, la abeja atómica Electrónica, reggaetonas crónica Bailando la toque, mi vida ya se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque, mi vida ya se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Ella se arrebata, bata, bata, bata Blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 voy, voy Se alborota Como que se vuelve loca Dale palis chapter de la derecha Pali chien y la derecha Pali chien y la derecha Palis chien y remedia Dale palis chien y la derecha La derecha palisciera y la derecha palisciera y remerea. Dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remerea. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca. No las arrebata, esa yard se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata. Yo le digo dale gata y como raca taca, su guarni, guarni, por poco y me mata. Lleve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, rapa que rapa que rapa, no te eches, dale mami. A la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte que fuerte, que fuerte. Dale palisteria y la derecha, palisteria y la derecha, palisteria y remedia, ena. Dale palisteria y la derecha, palisteria y la derecha, palisteria y remedia. Dale palisteria y la derecha, palisteria y la derecha, palisteria y remedia, ena. Te gustar aquí a la hipergase la disco, te gustar aquí a la hipergase la disco, te gustar aquí a la hipergase la disco. Dico, quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo no sale, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. ¡Bienvenidos! 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 No miras el Caribe Prueba del menú y de comer Y se vuelve en el Caribe Para que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cizague ¡Azoma! ¡Puede en el menú de un caribe! ¡Puede en el cabulario! ¡La gatita me mira fascinante! ¡A la vez se va a hacer media gallia! ¡San las cosas de los caribe! ¡No digo que no tengo la capacidad de comer Que es sin un saludo y ser medialio! El chico sabe del tiempo lo que hace El tiempo que separe Los niños de los hombres El chico sabe del tiempo lo que hace El tiempo que separe ¡Calma los colores! ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¡It's the one and only D-O-Double-G! ¡No digo! ¡Da, la, 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 la! You know what I'm having with the D-O-E ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Puede para ustedes pa' que se lo gocen! ¡Puede los calderos pa' que relocen! ¡Vuelo a nuevo! ¡Me siento aquí en la mía! ¡Ya ando bien perfumado y la paca ¡Por si no crean su misterio! ¡Lleven ese desplacer! ¡Que se acabe el mundo! ¡No vine pa' vencer! ¡Apa' que los celulares! ¡Reportense a su hogar! ¡Y sí que sí que vamos a hacer marchades! ¡Juevan su pupu! ¡Cuando yo le estire mi tonto! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Agarrete por el pelo! ¡Mientras te tiro mi lengua los celos! ¡Yo soy el más que tú! ¡Quisieras que tu cuerpo aplate! ¡Con esta bambú así el trago desastre! ¡No te mueven guíe! ¡Que tú sabes que yo hago que brille! ¡Toy el nombra cuando más monstruos que los de trill! ¡Esto es para ustedes pa' que se lo gocen! ¡Pa' que se lo gocen! ¡Pa' que se lo gocen! ¡Oye! ¡Esto es para ustedes pa' que se lo gocen! ¡Pa' que se lo gocen! ¡Pa' que se lo gocen! culipante, sabastea, cachea, pero que también pichea. La corfea, es así no fantasma, oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri. El que nunca tira trili, rizando una pala de iris, la borde aquí pa' ti, mami. No es chata de ajonjori, dale pa' la esquina, pa' ponérteles la china. Oye, si las mamas son las mamas. Si tú quieres que te toquen, ahí, ahí, ahí. Yo te arrozo suavemente, ahí, ahí, ahí. Yo te meto con el foco, ahí, ahí, ahí. Yo te agarro bien rico, ahí, ahí, ahí. Así que aprende de promirar, ahí, ahí, ahí. Te cuida bien en la guardia, ahí, ahí, ahí. Ahí lo miraba, ahí, ahí, ahí. Yo te arrozo suavemente, ahí, ahí, ahí. Mami deja aquí, de que tienes de princesa. Empieza, beba lo que quieras que yo corro con la mesa. Tú no seas sin vergüenza, endereza. Aquí tengo lo que te conviene, darle pieza. Atrévate y difúntate el momento. Te arrozo con el venoso por el partilento. Uh, no seas consolada o malvada. Sé que te gusta pelear en la pared trepada. Bella yo me pide más, bella yo le damos más. Aquí lo tengo, bueno, el pantalón vuelto blanco. Si pide con pimpas, todo eso, güey. Va a fumar y si no tienes buenas pelas. Si tú quieres que te toque, ahí, ahí, ahí. Yo te arrozo suavemente, ahí, ahí, ahí. Yo te miento con el popo, ahí, ahí, ahí. Yo te agarro bien rico, ahí, ahí, ahí. Así que aprende de promirar, ahí, ahí, ahí. Ahí yo miraba, ahí, ahí, ahí. Yo te arrozo suavemente, ahí, 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 ahí. Por eso friki, 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 friki tona. Dale, friki, friki, friki tona. Ay, Babi, ay, Babi. Aquello frikitona de la cama ella detona. Por su movimiento a cualquiera ella trattona. Me hace del party yo mirando la porpona. DJ Memo, el original mezclando en vivo. Dale friki, 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 fri. Yo soy frikitona. Zuvetando, soy yo chiquilla. Me estás atrasando y yo sentado en la milla. Lo quiero queじ me estas bien es tabilla. Y que en la cama tu haces maravillas. Ella es pescita, como me pustula cuando yo la pida Como la pongo a copas roguitas Ella es la chiquilla, que si te duerme ella la quida Me gusta el lento, también a la juda Oye chiquilla, me estás tentando y yo te ataco a la milla Yo quiero ver si en verdad tienes babilla Y que en la cama tú haces maravilla Por eso friki, 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 friki donna Dale friki, bonna Por eso friki, 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 friki donna Dale friki, bonna DJ Memo, el original